La cara ahí a Marco Acuña Se encaraba, no sé Se dice que aquí acaba Jesús Mientras sigue el partido en el Jesús Navas Así que la noticia ahora mismo está más para allá que para acá Ahí ya lo está grabando Ya terminan de aparecer todos los jugadores del primer equipo Asuso Gracias